Si por oro tu alma vende sangre pirata, las venas tienen grandes tesoros que arras a encontrar y en tu navío los va a resurcar. Grandes tesoros que arras a encontrar y en tu navío los va a resurcar. Los bravos piratas van a abordar todos los barcos que zarpan al mar. Sus historias sobre el botín se contarán de uno al otro con fin. Sus historias sobre el botín se contarán de uno al otro con fin. ¡Suscríbete al canal!